Lo que estén a punto de presenciar es una holofonía de terror, las recomendaciones son que estés solo en tu pieza o en un lugar que quieras estar, con audífonos, a un volumen fuerte, pero no tan fuerte, para sentir que todo lo que está ocurriendo está pasando en tu entorno. Existen varias holofonías, esta es una de terror, pero hay más, por ejemplo hay una de un peluquero, otras de relajación en un bosque, pero yo ahora les quiero presentar una de terror. Si les gustó la holofonía, o sea, una vez que la vean, den un me gusta y suscríbanse. Se las dejo a continuación. Cariño, algunas veces cuando duermes sales a dar un paseo y hablas de un sitio. No recuerdo. Por eso vamos allá, para que te acuerdes. No recuerdo. No recuerdo. Ven, ven, oye, oye, respira. Espérate, ven. Ven. ¿Dónde estás? Loco. Loco, 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 loco. ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Despierta! 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 Oye, ¿qué te pasa? ¡Despierta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¿Estás bien? Ven. Ven. Ven, despierta. ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡Mamí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!